¡Acción! Que antiguo pasé tan raro, que extraña divinidad, que fuerza liberadora tiene el vino, ¿qué será? Que se mezcla con la sangre que le sube y es capaz de desatarlo por dentro, compadre, y hacerlo hablar. Compadre que tiene el vino y está de tomar Comienza a sentirse a un hombre y empieza a hablar Hablarle lo que más quiero de su verdad Y es como se despertara la realidad Compadre, piense un poquito, ¿qué va a pasar? Si un día después la gente salga a tomar El vino que necesita y empieza a hablar Hablarle lo que más quiere es su verdad Traigan el vino, más vino, tráiganlo acá Que en mi pueblo está callado Y es hora que empiece a hablar El levino y vino bueno Y adelitó su verdad Y alejando fue el mundo Su canto de libertad Una vez lo dio a un borracho Por que amaron el día, por que amaron de verdad Los que eligieron morirse, por no saber nacionar Los que encontraron la muerte, buscando la libertad Los que dejaron sus huesos, en malvina y soledad Como raíz enterrada, en un día en el altar Tenía razón el borracho, pensando de bien el verdad Que el vino libre al hombre, quien prometo amistad Que el vino sangre de Cristo, porque sangre popular Imagínense, compadre, que va a pasar Si un día de esos la gente llega a encontrar Su vino que le han robado, los manda más Ustedes ya saben, compadre, que va a pasar Tráigan el vino más fino, tráiganlo acá Y en mi pueblo está la lloro Y es hora que empiece a hablar De el levino y vino bueno Y ha de gritar su verdad Y ha de cantar por el mundo Su canto de libertad El levino y vino bueno Y ha de gritar su verdad Y ha de cantar por el mundo Su canto de libertad